Bueno, ahí Julito trae la bandeja con todo lo frito. ¡Qué rico! Ahora vamos a probar todos estos pescaditos. ¿Cuál tiene menos pina? El que no es pescado. Vamos a ver qué rico que se ve. Voy a probar esta palometa frita. Esta es palometa. Palometa frita. Vamos a probar la palometa frita que esta es. Acá tenemos la milanesa servida. ¡Qué rico! ¿Puedo ponerlo en medio? Milanesa servida. ¿Ves? ¿Ves? Voy a ponerlo en medio. ¡Qué rico la milanesa! Vamos a poner una tabla más chica.